No me mires. No quiero verme. ¿Quién soy? No soy nadie. No lo sé. Soy esta. No quiero verme. ¿Me escondo? No. Soy esta. No me importa quién fui. Soy esta. Nadie. Quiero verme. No lo hago. Soy esta. No lo soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me miro. No me veo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No soy esta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esta soy yo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Quién soy? ¡Quién soy! 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 ¡